Bueno, ya sabemos que está al aire el reality sobre Pampita. Claro. Sobre la vida de Pampita. Siento Pampita se llama. Qué lindo. ¿Quién aparece en un capítulo? ¿Quién? Ay, ni lo digas. Porque no viene grabándose hace rato. La China Suárez. Bien. Vos sos editor. ¿Qué decís? La dejamos, hacemos de cuenta que no pasó nada. La sacamos para no tener problemas legales. No, la dejamos. ¿La dejamos? Porque es negocio. Y sí, la dejás. Vamos a ver qué hizo la producción del reality. Miren el video porque no lo van a poder crear. Había una venganza de Pampita hacia la China Suárez. ¿Qué? Fue en su reality. ¿Qué? ¿Se las imaginan en una misma habitación? No, me las imagino en un motor. A Pampita y a la China Suárez. Yo sé. En un cumpleaños. En un momento falciaron, ¿te acordás? Claro, en un momento fue. No fue en un momento. Fue hace muy poco. Estaban en la casa de Pampita. Porque el karma pegado. Pegado. Un cumpleaños de uno de los hijos. Estaban invitados. ¿Te acuerdas que lo habían contado? Un montón de personas, amiguitos, no sé qué. Y ahí estaba la China Suárez. Hola, toles. Pero miren lo que le pasó a la China Suárez cuando vio el reality de Pampita. Y vamos al tape. Ahí ya está. Acá está el fantasma de la China Suárez. La blurearon y taparon la carita. La persona del fondo con una nena en brazos, que su hija en brazos, se sella ahí, la blurearon para que no aparezca. Se iba acercando a la cámara y bueno, y desapareció. Triste, tan triste. Y esto a veces de un pedido de la China, una decisión de Pampita. ¿Qué van a decir? Se separó, estuvo todo mal. Porque una cosa, y esto lo explico para el público, son los menores de edad que tienen que tener autorización. Y a eso sí hay que taparlos o blurearlos y los padres no acceden. Pero en esa escena es grande. Claro que sí. Esto es la casa de Carolina y de Roberto. Y aparte ellos habían hablado de que ella había ido, de que estaba todo bien, que ya compartían cumpleaños, que estaba vivuña. Además, está filmando ella. Claro. La mujer sin cabeza. Horrible, esa es la palabra. No creo que haya sido por algo económico, sino más algo un pedido de alguien. No, no, acá hay alguien que dijo, me la borran. Ah, mirá vos. La campera roja. Eugenia, ahí la ven. Para que no digan que no es ella, ¿no? Entrando, claro, al cumple este que estamos viendo. Será hasta mañana y que tengan la mejor de las noches. Bueno, es un tema el pasado cuando aparece, cuando reaparece en imágenes. Ahora, hay gente que te hace un trabajo digital fabuloso porque, por ejemplo, vos te fuiste de vacaciones al Caribe con una pareja a la que ahora no querés ver ni en figurita. Claro. Tenés todas esas fotos guardadas en la compu. Sacámelo al chabón. Sí. Claro. Quiero yo solita con las palmeras, ¿ok? Y esta es una idea parecida. Es una genialidad. Sacámela esta minita que me trae malos recuerdos. ¿Sabés las fotos que yo corté? Claro. Es una genialidad. Yo las corto. Yo las corto. ¿A quién no le aparece? A veces en Facebook un recuerdo. Claro. Hay una serie muy famosa que es Black Mirror, que hay un capítulo justamente que en el futuro vos podés tener el blureador. Entonces yo no te vengo. Mirá, el futuro ya llegó, mamita. Y ahí te blureo, te blureo, no te quiero ni ver. Entonces yo vengo acá un día, la blureo. No hace falta que esperar mucho el futuro. No sé si hubiese blureado a todo el mundo. Acá me veía yo solamente. Vos pediste que saquen a alguien de la canción. Mirá. De la canción es como el futuro. Mirá. Te voy a blurear en cualquier momento a vos. Mirá el chirú. Mirá, escupí para arriba y mirá. ¿Quién se rió en el fondo? Mirá, mirá eso así hasta el final del programa. Basta de reírse. Ahora se puede borrar. ¿Qué buglea? Mirá cómo la blurea, mirá. No puedo ver si ahora China es la que pidió. Arreglo otra cosa con vos, Tomás. Ahí está. Fuera de foco. Si es Romina, la chica que vino anoche. ¿Quiere palgar? Si es este Ruth Durante. Ruth Durante. Está re bien. Qué buena. Está idéntica a Ruth Durante. Seguí comiendo. Seguí comiendo. Mirá. Poné una foto. Te digo que da re bien. No te hagas la cancherita. Está bien. No te hagas la cancherita. ¿Te viste? Cállate, Ruth Durante. Yo la pasando como un animal y esa chiquichiquilla está.